A cuánto me quedé, ese era el amor de tu vida ¡Uy Dios! ¡No! Agarra carne, chorizo y salchicha ¿Va a llorar? ¿A cuánto me quedé? A ver, a ver, dice que los... A ver Estamos junto a la gran, talentosa Amy Gutiérrez Hola Amy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Fernando, Miguel, feliz Se nota, se nota que estás feliz Porque mucho trabajo Definitivamente la parte de ser una artista que siempre trata de estar constante en todo Te está pasando cosas lindas Exacto, te está pasando cosas lindas Y se nota, se nota Sí, sí, sí ¿Cómo estás Amy? Bienvenida, citosa O sea, estás en una etapa, ¿cómo podría decirle a tu etapa en este momento? La etapa de la vida de Amy Gutiérrez Una etapa importante porque para mí es el punto clave ahorita Para mí internacionalización ¡Qué bonito! Sí, como tiene que ser Internacional, mira lo que tenemos a Jaime Siempre lo mejor viene al último Tenemos 30 minutos para conversar con Amy Los chicos se han alborotado, acá hay una alteración del orden Ah, sí Mira lo que es Amy, el señor sonidista no se para para nada No se para Ni para el temblor Nada, pero se ha tomado foto conmigo hace un rato Y te ha visto y se ha parado como un resor Bueno Ah, ya, bueno Más Más No sabe que ya tienes dueño, tu corazón ya está hipotecado Te cabe el amor, te ha invadido, te está dominando Enamorada de un compañero de vida Enamorado de la vida A su madre A ver, a ver ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el fan? Mira, Amy Amy, el señor que está al... Mira, ves una luz al fondo como un foco Ya, él es el productor de Gonzalo Núñez Ah, ok, ok J.P.T. ¿Ya? Él se ha quedado de las 2 de la tarde No Para esperar, obviamente ¿Qué? Ahorita su respectiva foto Pero él no quiere una foto Él quiere... ¿Qué? Él no quiere una foto Él quiere tu WhatsApp Ah, ya Ya, ya Voy a dar el 5-5 en corriente Lo veo Oye, gracias De verdad se acabó desde las 2 de la tarde No creo, ¿no? Ahí está Es que el de 2 a 5 tiene un programa Oh, no De 2 a 4 tiene un programa, ¿no? Ah, ya De 2 a 4 Con Gonzalo Sí, con Gonzalo Ay, gracias Ahí te veo Ahorita que... A ver una fotito Que terminemos el programa ¿Qué tal, Amy? Amy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, este... ¿Qué se vienen? ¿Qué proyectos se vienen? ¿En qué estás ahora? Bueno, mi canción Que acabo de lanzar el 15 de julio Lo estrené Se llama ¿Cuánto me quedé? Con video oficial y todo En mi canal de YouTube En mi nuevo canal de YouTube Que es Emi Uterres Oficial Ya está disponible En todas las plataformas digitales En la que estás sonando Exactamente Y acá, obviamente En exitosos del humor también ¿Cuánto me quedé? Y feliz ¿A cuánto me quedé? ¿A cuánto me quedé? ¿A cuánto me quedé? De ser el amor de tu vida ¿Qué? ¿A cuánto me quedé? Que nos vieran de la mano En la puertita En la puertita En la puertita Sí ¿A cuánto me quedé? ¿A cuánto me quedé? ¡Oh! ¡Ay, Dios! No Me agarra carne, chorizo y salchicha. ¿Va a llorar? ¿Cuánto me quiere? A ver, a ver, dice que los... A ver. ¿Qué te parece Chichiricoso? Chichiricoso. Sí, Chichiricoso en esa canción. Es para llorar y bailar y disfrutar y tomar. Es para todo. Soltarse las trenzas. Ah, ya. Por supuesto. ¿Qué te parece Chichiricoso? El look de la... Marquísima, siempre ella está marcando tendencias. Te cambiaste el color de cabello, ¿no? Te cambiaste el color de cabello. Me cambié, me corté. Y te lo cortaste, ¿no? Me corté, dije... ¿Y cómo así asumiste ya esa decisión? Porque los cambios siempre hay decisiones que tomar y a veces en base a consejos. Ah, claro. ¿Qué dijiste? Subió el champú, me corto el pelo. ¿Sabes qué? Sí, dije, ¿sabes qué? Ya no... Algo me falta. Algo siento que tengo que cambiar, ¿no? El que me peina, que lo amo con todo mi corazón porque mi styling... Perdón, mi... No, ¿cómo se dice? Hairstale. Ah, hairstale. El que se encarga de mi cabello... Ah, su madre. El que se encarga de mi cabello, Ronaldo, que le mando un beso... Ronaldo, tiene tanta plata. Mira ahí, Miquel, contrata a Ronaldo para su... Hairstale, hairstyle. Y él me dijo, te corto. Y yo dije... ¿Ya? ¿Ya? Y así fue. Y así fue, tal cual. Es así como que te despiertas de vez en cuando y tienes antojos como despedir al manager, ¿sí? No, estoy bien todos los días. No, mentira. No, ellos no. Ellos son mi familia también. Bueno. Pero de hecho que también me puse a pensar y dije, ahorita me van a ver, no le dije a nadie. O sea, yo me hice el cambio de look y no le dije a nadie. Hasta que me dieran en vivo. Y cuando te vieron... ¡Ay, qué te has hecho! Y cuando me vieron en el concierto de Gianmarco, ¿qué te has hecho, Eddie? Pero qué mejor que presentar mi nuevo look en el Estadio Nacional. De verdad, ¿qué te hemos hecho? Ahora, te hemos visto, cariñosa, agarrita de la mano. ¿Es tu peluquero o es tu enamorado? No, él es el oficial. Él es el oficial. Ah, bueno, sí, he leído una entrevista. Dice que estás enamorada de la vida, enamorada de todo. Que todo te fluye. A lo TikTok, ¿no? Enamorada de la vida. Todo te fluye ahora. Todo me fluye, mía. El amor es bonito. El artista es un rótulo que usan, ¿no? ¿De verdad estás enamorada en mí? ¿O es una cosa políticamente que se dice para poder... Digamos, es decir, oye, Magali, no me persigas. Tengo un enamorado, tengo un amor. Y con él salgo y me divierto y la paso chévere. Yo estoy enamorada y estoy tranquila. Que creo que es lo más importante para cualquier persona que tiene una relación, ¿no? Con una persona. Me encanta. Él es el styling. Styling. Míralo, ¿qué pasó? La gente te está viendo y no puedes estar con eso. Muchas gracias. Por favor. Los detalles. Ah, falta abrochar. Sí, falta abrochar. Ah, por favor. Así era el look. Creo que yo fallé. Amy, te conozco de Gambetta, por. Por favor. ¿De Gambetta? ¿Sigues viviendo en Gambetta? No, ya no. No, ya no, pero de todas maneras Gambetta siempre va a ser mi barrio. Me dan nervios. Gracias, amigo. ¿Ya está, creo o no? Está fallándome como Styling, ¿no? Eres imagen... Puerta de fuerza. ¿Qué pasó? Amy. Amy, ¿eres imagen de alguna marca ahora? Sí, sí, sí. Estoy trabajando con... ¿Alguna marca? ¿Puedo decirlo? No hay problema. No puedo decirlo, porque tendríamos que ir a medias. Ok, ya, 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 ya. No, entonces sí, sí, estoy trabajando con una marca. Y si quieren trabajar contigo... Pueden, aquí en mis números de contratos, al 9-3-6-0-9-9-7-2. Y, pues, también pueden encontrar todos mis correos, todos mis números, porque tengo como dos, creo, en mi Instagram oficial, como amigo Tierras Perú. O en YouTube también pueden ver todos los detalles de información. Pero ya no haces canje de mermelada, de, ¿cómo se llama? De miel de abeja, miel de abeja y algarrobina. Ya no. O sea, ya no... Eso queda para ti, Miguel, todavía. Eso para mí, yo voy y me compro directamente. Fruto seco ya no recibe por canje. No, igual. Almendras, pecanas... Carnes. Lo que sea que me guste, que yo vea que quiero tener, yo digo, ¿qué? Normal, puedo aceptar el canje, ¿no? Sí. De todas maneras. Pero está bien, está bien. Hay que seguir creciendo, ¿no? En verdad te felicito, porque tu carrera está lleno de una manera vertiginosa, produciendo... Gracias, Fernando. ...produciendo musicalmente. Bastante, sí. ¿Y la actuación todavía? Uy, eso. Este año van a haber muchas cosas. Muchas sorpresas. Todavía. En la actuación. No, de hecho que todavía no podría decirte qué, porque está en camino, pero quisiera contarles al 100% cuando ya esté todo listo y preparado para... ¿No va a estar en ningún realite de televisión por ahora? No, no, no. ¿Este año ya no? No, quiero... Este año quiero sacar mi disco. Quiero sacar mi disco. Y de hecho, hacer un disco toma tiempo, toma... No solo días, sino meses. Hasta puede tomar un año. No sé exactamente cuánto tiempo. Tú has pedido públicamente que Gianmarco te haga una canción. Yo lo llamé a él. Públicamente lo has dicho. Y era una canción. Y él, muy amable, como es él, muy de gran corazón, me dijo, Ymi, toma. Qué bonito. Toma. ¿Ya te lo escribió? Ya me lo escribió, ya... Pero todavía no la... Ya la grabé. ¿Por qué no le pediste a la tigreza? Todavía no, todavía no puedo, todavía no puedo soltar. ¿En qué rima? ¿En salsa? ¿Por qué no le piso a la tigreza? A mi tía Chuchi le hubiera pedido. ¿En rima o en salsa? Es una balada, es una balada. Este disco va a tener de todo un poco. Va a estar bien chévere, bien para afuera, bien de marca Perú para afuera. Yo a ti te veo en baladas también. No, sí. A ti te encanta la balada, porque tiene mucha interpretación cada vez que cantas. A mí me gustan las baladas. Sí. Las personas que me conocen saben que amo las baladas. Qué linda y romántica. Mira, te quiero poner en una situación así. No, Miguel, no, no. Esto existe, esto sí, existe y está acá muy cerca. ¿Qué opinas de esta frase? No, por favor. No te amo con el corazón, porque el corazón se detiene. Te amo con el alma, porque el alma es eterna. Ah, su madre. ¿Ah? Mira, aquí el señor productor. Es cursi, pero... El señor productor me ha dicho que cada chica que viene al programa, no sé por qué termina enamorándose de ti. No, está jodiendo. Pero... Él lo hace así, porque todo lo que... Todo lo que él piensa, lo externaliza con Miguel Moreno. Pero si es por esas frases... Uy, papi, estamos mal, ¿eh? Amy, 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 te voy a contar. El chico... ¡Ay, ya! Hay un chico que está templazo, ¿eh? ¡Ay, ya! Y la declaró a su amor a su chica. Ponle la pantalla, ponle la pantalla, ya, porque... Ponle la pantalla. A ver. ¡Ay, ay, ay! El chico ya tenía... Este chico, ¿sabes? Que le decían pelota de voley, porque rebotaba con las chicas. Ya está a punto ya de... Él es el que se encarga del VTR, el operador de... Ahorita lanza su imagen porque quiere ser famoso. Primera es que tiene enamorada. Por favor, que ponga. No lo besaban desde que nació. Su mamá lo besó y después ganó más. Nunca más. Sí. La única mujer que le decía mi amor era su mami. Es más, su mamá le dijo, ¿me quieres? Y dijo, en la calle no me hables. Por favor. No seas más. Pero es un poeta. Es un poeta. Es que con lo que me has dicho, es un poeta. Es él. Lanza la imagen, por favor. Lanza tu imagen. Ponla, pues. No quiere. No quiere, ¿por qué? Pero eso es lo que le has dicho. En canción, ¿cómo quedaría? A ver. Por favor. Re para acá. Paga tus composiciones. A ver. Pásale, por favor. Dice. Por favor, Fernando. No te amo con el corazón. Porque el corazón se detiene. Salud. Te amo con el alma. Porque el alma es eterna. Amén. Es el coro de la iglesia. Amén. No. Empecé bien, pero no había. Escúchame, felicidades por esta noticia, de verdad. Que vive el amor. Cristian, Cristian se llama. Se llama Cristian, ya. Felicidades, Cristian, por este nuevo amor. El amor existe. Amy. El amor existe, claro. Y casos así que te han dicho, Amy, con esta canción me enamoré, con esta canción tomé valor para decirle tantas cosas a mi flaca o flaco. ¿Te han dicho eso? ¿Te han escrito? Sí, con una de mis canciones, claro. Qué lindo se siente. Qué bonito, ¿no? Se siente bien, porque eres como un cupido. Como una inspiración para que uno pueda animarse a decir sus sentimientos. Después de cinco años, por tu culpa, me metí con este hombre. Y después de cinco años, no el tóxico, ¿no? Es verdad. Por tu culpa me metí en esto. No, no, no. Pero, de hecho, qué bonito que por medio de las canciones de los artistas uno pueda expresar sus sentimientos. Y por eso, y ahí quiero decirte algo y va a poner en evidencia la señorita que me está escribiendo, me está bombardeando el WhatsApp. Se llama Cristel Zúñiga. Mándale un saludo, Cristel, que también se enamoró con tu música, dice. No, Cristel. Ahí está, Cristel. Cristel Zúñiga, te mando un beso enorme y si ahorita estás con tu amor, pues que el amor siga creciendo y gracias. Y después no le reclames que por culpa de ella te enamoraste de él. Si sufres, es tu responsabilidad. No, ya no hay devolución. Ya no hay devoluciones. Así que estamos con Amy Gutiérrez aquí, que ya lanzó su última producción y se encuentra en su canal de YouTube y en Spotify. Ahí está, ti amo. Cristian L. Olivera, no te amo con el corazón porque el corazón se detiene. Te amo con el alma porque el alma es eterna. Ah, ya se vio hasta la muerte este, ¿no? Ya se vio hasta la muerte este. Tóxico, tóxico. Y suscriben desde el INCOR, que es el Instituto del Corazón en Jesús. Un abrazo medio que te da. Ay, Miguel, te pasa esto. Amy, ¿cómo estás en las redes sociales, por favor? Repítela, la gente tiene que seguir. Instagram Amy Gutiérrez Perú en mi nuevo canal de YouTube. Amy Gutiérrez Oficial en mi nuevo TikTok, en mi nueva página de TikTok. AmyGutierrez.oficial en Facebook. Amy Gutiérrez, Amy Gutiérrez nada más. Y en Spotify también. Así que pueden escuchar todos mis temas en todas las plataformas digitales, en todas mis redes sociales. Y seguir un poco de todo lo que va a ser esta aventura loca en la que voy a empezar a hacer mi proyecto, mi disco, las canciones y las futuras presentaciones que vienen. Sí, a propósito de tu disco, a propósito de tu producción, ¿hay tiempo como para si te llaman y necesitamos un show o ya está cerrado todo el año? No, sí, sí, sí. Hay mucho tiempo. ¿Hay todavía fechas? Sí, de todas maneras. Siempre con anticipación. De acá uno no necesito que cierren un concierto, nosotros felices. ¿Vas con orquesta, no? Con orquesta, claro. Amy Gutiérrez, ¿orquesta es así? No, Amy Gutiérrez tiene que ser con su orquesta. Pero la orquesta, o sea, el paquete lo vende completo con orquesta. Sí, claro. Es con show completo en vivo, con músicos en vivo, con todo, bailarines. Es un show muy bonito que tienen que ver. Y aprovechar, por favor. Lo más bonito que has tenido en la presentación esta última en el Estadio Nacional es haber cantado con Yanmarco o es que la gente, ¿cómo te corrió las canciones? No, de hecho, sí. El Estadio Nacional es muy imponente, de hecho, ¿no? Imponente, claro. Yo creo que lo que más me ha marcado ha sido cantar con Yanmarco. Con Yanmarco. Es que yo siempre... Mira, la gente que me conoce a mí de cerca sabe cuántas veces yo he dicho algún día, algún día de mi vida Yanmarco me va a escuchar cantar. Me va a escuchar y va a saber de mí. Y que me haya invitado a cantar con él es más de lo que yo había soñado. ¿Él te llamó? Claro, o sea, yo le llamé para el tema musical porque yo quería que me hiciera un tema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después tuvimos comunicación seguida, hablando de algunas cosas musicales hasta que él decidió llamarme y por videollamada me hizo la invitación. ¿Qué? Ahí whatsappeamos. ¿A quién se lo dijiste primero después que te llamó? ¿A quién hablaste? A mi mamá. Ah, qué obvio. Me lo imaginaba. A mi mamá y a mi papá y luego le conté a Yanata y a Marcos, mi hermana. ¿Y cuántas entradas te pidieron? Me pidieron como 100 mil, pero sí, no, nos dieron... ¿Llenabas otro estadio con la familia? Llenabas otro estadio. Pero no, sí, de hecho, nos dieron algunas entradas de cortesía, gracias a Dios. Fui a invitar a mi mamá y a mi papá, que mi papá casi nunca va a mi show, se para en casa nomás. Pero en esta ocasión él fue a verme y también conoció a Yanmarco. Orgullosísimo de ti, ¿no? En qué parte subieron... Estoy feliz. ¿Tus papitos en qué parte subieron de...? En Platinium, en primera fila. Adelantito. ¿Qué sentiste al estar frente a tanta gente en un estadio abarrotado y que fueron a ver a Yanmarco, ciertamente? Yo estaba que me moría de los nervios, pero también creo que es parte de ser artista sentir esa ansiedad, esa adrenalina. Es muy bonita. Qué bonito, qué bonito. Pero agradecida con Yanmarco por la oportunidad y a toda la gente que también me escribió después del concierto. Qué bonito, qué bonito. Que entre el artista, perdón, se viene la mano. Por eso que... ¿Cuál es tu referente? Porque más allá de Yanmarco, ¿tienes algún referente peruano en salsa? En salsa, digo yo. En salsa, peruano. Sí, de hecho... O salsera, ¿no? De hecho, mis compañeras, pues, ¿no? Para mí todos son un ejemplo. Daniela, Yajaira... Yajaira, ¿qué? Son Tentación, Kate, Cielo. Todas para mí son un ejemplo. Bastante. De cada uno yo aprendo bastante, ¿no? Así que ahí vamos. ¿Cuántos años hayan pasado, Amy, del que estuviste en Son Tentación? Cuatro años ya. ¿Cuatro años? Qué rápido tu carrera. Sí, ¿no? O sea, cuatro años con Son Tentación y ahora solista. O sea, no, no, no. Cuatro años que estuve... Hace cuatro años estuve con Son Tentación, pero solo estuve dos años ahí. Pero es una carrera bien corta y muy bien aprovechada. Claro. Muy bien aprovechada. Sí, entonces... Pero eso, ¿sabe qué? ¿A qué se debe? A tu talento y a tu humildad. Siempre estás dispuesta, siempre vas con una sonrisa, siempre estás con esa actitud. Gracias. Y esa buena onda se transmite. Gracias, Pedro. Y la vida te va a premiar con eso. La vida te va a premiar con eso. Sigue así, sigue siendo proactiva, sigue produciendo música, que es lo que más te gusta, y sigue encantando a la gente. Muchas gracias. Gracias. ¿No hay presentaciones ahora? Sí, claro que sí. Atención. Se vienen, se vienen varias presentaciones. Pero la tienes ya, la tienes ya. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿La tienes ya para anunciarlas o todavía? No, no, todavía no. Todavía no. De hecho, lo pueden ver en mis redes sociales para que lo puedan... Para que puedan saber fecha, lugar y todo. Y de hecho, si Dios nos lo permite, pronto podemos tener nuestra segunda gira internacional a Estados Unidos. Ojalá. Dios quiera que sí.